¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana María Picasso Galván y estoy a cargo de la subdirección administrativa. Mi labor es apoyar al maestro José Cruz Olín, el director, en todo lo que compete con esta área, que son diversos departamentos, todos los que pueden ver en la parte baja del edificio, que es control escolar, servicios escolares, financieros, materiales, recursos humanos y prefectura. Esas son las áreas que coordino, que organizo, que superviso. En cada uno de estos departamentos hay un jefe. La escuela es muy grande, entonces sí requiere de una atención más personalizada. A lo mejor ya los vieron, ya platicaron con ellos. Pero de una manera más concreta, pues estoy en el área de atención a alumnos, de atención a maestros y de atención a padres de familia. ¿Qué es la atención que se les da? Pues todas aquellas situaciones de calificaciones, de disciplina, de inasistencia, se atienden por parte de una servidora. Ahora, me corresponde hacer que el reglamento, este es nuestro reglamento, ahorita no tenemos el 21, 20, 21 por las condiciones de la pandemia, pero este es nuestro último reglamento. Para los jóvenes de primer semestre lo pueden ubicar en la plataforma, en la página de la escuela, www.lazarocarganas.edu.mx. Para los chicos de tercero y quinto lo tienen en físico, porque se les hizo llegar. Esperemos que pronto puedan tener todos la nueva versión de este periodo. En este reglamento viene todo lo que un alumno de la preparatoria debe de saber, debe de conocer, dónde dirigirse, cuáles son las autoridades que pueden apoyarlo en tal o cual situación. También una parte muy importante que les corresponde a ustedes es el de las normas de control escolar y las normas de disciplina. Esa es la parte que a lo mejor nos da un poquito más de trabajo porque a veces los alumnos no la siguen de manera pertinente, entonces nos genera ciertas situaciones. En esta oficina se atienden todas sus dudas. Estoy apoyada por tres coordinadoras, cuatro coordinadoras para cada uno de los niveles. También nos encargamos de control escolar en cuanto a sus periodos de evaluación. Tenemos que alimentar la base de datos con sus calificaciones para poder emitir periódicamente cada periodo una calificación y al final del semestre una calificación semestral. A veces ustedes hacen un extraordinario o son alumnos exitosos que con un 9 de promedio ya exentan sus calificaciones. Eso es lo que hacemos durante los periodos normales, ¿no? Antes de que apareciera esto, se diera esto del COVID. Ahorita, en este momento, el reglamento se le agregó, se le anexó algo, que son los lineamientos del trabajo académico a distancia. ¿Qué se les hizo llegar? Que sus asesores también se los van a dar a conocer. Y que es un complemento porque las cosas cambiaron. Bueno, esperemos que temporalmente y que ya de pronto regresemos a nuestra condición habitual. Entonces, esos reglamentos están hechos para mi desempeño, comportamiento en el aula virtual. No son ajenos a nuestro reglamento escolar, simplemente se adecuaron. ¿Qué les estamos pidiendo? Pues que sí, igual, como cuando vienen a la escuela, que se presenten con su uniforme, que se identifiquen con su correo institucional. Siempre deben de utilizarlo. No es factible que usen otros correos de otro dominio porque nos provocan problemas en la plataforma. No los identificamos o simplemente se van al SPAN y no los podemos contestar. Siempre tiene que ser con su correo institucional. Algo que es de mucho interés para ustedes y que supervisamos en esta oficina es el programa de becas Benito Juárez. Los jóvenes de tercero y los jóvenes de quinto las recibieron el semestre pasado y ya saben la dinámica. Saben que la escuela hace el registro, hace la validación. Que ya nada más cuando llegue ustedes hacen un nuevo registro, pero para el cobro, para recibir su orden de pago. Los chicos de primer semestre les informamos. No hay que hacer solicitud. No tienen que presentar ningún requisito, ningún documento. La escuela los va a validar. El simple hecho de ser alumnos, esta es una beca universal, en automático tienen que ingresar. Quienes pudiesen tener problemas y no recibir la beca, pues quienes no tengan sus documentos en orden. Alguien que no tenga su CUR actualizado o que haya hecho algún cambio de nombre o que sea nacido en el extranjero y que no tenga su documentación de la doble nacionalidad de forma. Fuera de eso, todos los alumnos van a tener acceso a su beca y no tienen que hacer nada porque hay una inquietud de qué debo de hacer. No deben de hacer nada, no deben de hacer nada. La escuela los va a registrar. ¿Qué más podemos decirle de este departamento? Su atención a padres de familia. Cuando alguno de ustedes está enfermito, enfermedades más prolongadas, requerimos de la presencia de los padres de familia. Ya ustedes no pueden hacer esa justificación, tenemos que entrar con ellos. Cuando tienen problemas, este departamento los canaliza si es necesario a Bienestar Estudiantil, donde les pueden apoyar con becas. Ahorita están paradas porque no estamos presentes, pero hay becas de apoyo económico, libros, papelería, de alimento o al servicio de orientación. Si hay algún problema emocional, si tienen algún problema con un maestro, todo eso lo vamos a atender en este departamento. Las puertas están abiertas, no hay que hacer cita ni mucho menos en el momento en que a ustedes les surge alguna inquietud. Aquí los vamos a atender. Si no soy yo personalmente, están las coordinadoras que tienen la misma función escucharlos y ayudarlos a resolver sus problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuál era su horario antes del COVID y ahora cuál era su horario? Nuestro horario antes del COVID era desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos dos turnos. Ahorita con el COVID, pues, estamos con nuestras situaciones, las condiciones que nos da la autoridad, haciendo un horario escalonado y guardias. No todo el personal viene todos los días. También ellos tienen que cuidarse, da igual que los alumnos y los padres de familia. Estamos en un horario de 9 a 1 de la tarde, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en la tarde de 12 a 4. De 12 a 4. O sea, que de 9 a 4 estamos atendiendo todo lo que necesiten, aunque no es necesario que vengan, ¿sí? Hay que evitar de toda manera de salir. Todo lo hacemos con atención a los correos, al correo electrónico que es escolares.edro.mx. En ese correo pueden solicitar constancias, pueden solicitar justificantes, pueden presentar alguna situación que tengan con algún maestro, personales. Ahí los vamos a atender. Nada más les pedimos que sean muy precisos, porque a veces dicen, tengo un problema, quiero que me ayuden, pero no nos dicen qué tipo de problema ni cuál es la ayuda que solicitan. Y lo otro que también es muy importante es que den todos sus datos, ¿no? Porque si bien es cierto que vienen con un correo, no traen su nombre completo, no traen su fotografía, no nos dicen de qué grupo son ni qué es lo que necesitan. Constancias, se oye fácil decir, quiero una constancia, pero tenemos diferentes tipos de constancias. Una constancia de estudio para solicitar una beca, una constancia de estudio para la pensión que les deja su papá, otra constancia por orfandad, otra constancia para, son el seguro social, son múltiples constancias, estos tienen que ser muy precisos en el correo, en el asunto, nos tienen que decir constancia para solicitar beca, constancia para solicitar pensión, tienen que especificar y todos sus datos. Es bien importante que guarden en su cabeza el número de control, nos regimos por él, es muy fácil acceder a su expediente a través de los números de control, ese lo deben de tener ya presente y aprendérselos de memoria. La escuela, el departamento de control, de servicios escolares, cuenta con un expediente físico, que lo pueden ver en el departamento de control escolar, donde tenemos desde que entran a primero hasta que se van de sexto, y tenemos también un expediente virtual, un expediente donde tenemos toda la información de ustedes, y muy importante porque ahí vamos registrando cuando el estudiante incumple reglas, incumple normas, ya sea en la nueva normalidad o anteriormente. Ahí se va, está guardando lo que el estudiante, bueno o malo, inadecuado o correcto, realiza durante su estancia en la preparatoria, y nos sirve pues para poder otorgar una carta de buena conducta al finalizar su paso por aquí, que vaya en otra institución o cuando se retiren antes de tiempo. Y ahí también vamos a ir anotando si hay alguna sanción, si hay algún incumplimiento, entonces sí es muy importante, queremos localizar a sus papás, pues vamos a hacer ese expediente y ahí vamos a encontrar los números de teléfono. Es importante que lo mantengan actualizado, si ustedes cambian de domicilio, cambian de número, que hagan la actualización del sistema para poder estar bien, en contacto y comunicación con sus padres. Entonces les repito, el correo electrónico para todo lo que son constancias justificantes es escolares.edro.mx Y si alguien, algo más personal o quisiera una atención más específica, pues les doy el mío, es picazo.edro.mx Y pues yo estoy aquí de lunes a viernes, es el horario que tenemos, de lunes a viernes, de nueve a dos, tres, o si hay necesidad de estar más tiempo, pues aquí estamos. Siempre tratando de dar el mejor servicio. Muchas gracias, profesora Pona. ¿Nos puedes ir sobre su departamento? Buenas tardes, mi nombre es Eva Barraza López, soy coordinadora del turno de Espertino. Pues mi función es, más que nada, es atender personalmente a los jóvenes. Cuando vienen o cuando yo los atiendo, cuando tienen algún problema con algún maestro, problemas de calificaciones, problemas de tareas, y vienen directamente conmigo. También cuando tienen algún problema, si es de salud o un percance que haya ocasionado en su salón, pues yo tengo que ir a checar, a verificar que esté bien. También hablarle a sus papás, porque yo tengo la información aquí, por salud del chico, la chica. También los profesores aquí ponen reporte hacia los alumnos. Yo y mis compañeras coordinadoras y coordinadores, nos encargamos de hablar con el profesor, hablar con el chico, tratar de llegar a un acuerdo. También autorizo los justificantes. Si cuando ya son más de un día o por causas de ajenas enfermedades, pasan conmigo, tienen que venir con su papá y hablar con nosotros las coordinadoras. Y ya nosotros sabemos si autorizamos o no un justificante. También checamos las constancias, que los chicos piden constancias en el apartamento de servicios escolares. Y nosotros tenemos que checar que efectivamente sea alumno, que estén los datos en la computadora y pues firmarla. También coordinación con nosotros, nos encargamos de autorizar la entrada y salida de los chicos cuando todavía están en hora clase. Les damos un papelito como este y nosotros autorizamos si pueden salir o pueden entrar en fuera de horarios de clase. Pues en sí es ayudar, hablar con los chicos cuando tienen algún problema. También si lo reportan los maestros o lo reportan los prefectos, aquí vienen con nosotros y tratamos de saber el por qué y tratar de ayudar en el problema. Ok, estamos, trabajamos muy de cerca con orientación, cuando los problemas de los chicos ya son un poco más graves. Y pues sería todo, todo lo que se realiza aquí, no todo lo que realizo yo. En los justificantes, ¿hay un tiempo límite para hacerlo? Así es, son 24 horas después de que falta. Y si llegas a faltar un viernes, pues el lunes tienes que venir a tramitarlo. Un jueves, pues un viernes, son 24 horas. Entonces ya pasan conmigo cuando surge algún otro problema y no pudieron venir en esas 24 horas, entonces tengo que hablar con los papás y es por eso que vienen aquí a coordinación. Normalmente lo solicitan en servicios escolares. Ok, y ya nomás yo y mis compañeros autorizamos. Y así es un problema más grande, pues ya entran a las oficinas de coordinación para plantearnos el tema del coordinador. ¿Alguna duda? ¿En qué situaciones vienen a parar los alumnos acá? Acá, pues normalmente dos. Una, son problemas personales de ellos, de hacer una materia, hacer algún problema con un profesor, complicaciones entre mismos compañeros de grupo, problemas que tenga el chico, vienen principalmente con nosotros. La segunda es los maestros. Los maestros reportan a un alumno si fue grosero, si falta mucho a clases. Entonces los maestros vienen también con nosotros y nosotros tenemos en el sistema, checamos qué problemas tiene el alumno, hablamos con los papás, los mandamos a citar. Entonces son las dos cosas. Problemas que tengan alumnos ellos personales con maestros o con alumnos de su propio salón o los maestros que tengan problemas con alumnos, puntuales, irrespetuosos, los partistas, ese tipo de cosas también vienen aquí con nosotros. Nosotros tenemos que mandarlos a llamar y mandar llamar a sus papás para hablar con ellos. Entonces en los justificantes hay como una cantidad que, porque no nada más puedo pedir sin justificantes? No, no hay una cantidad, pero sí llevamos un control. Si vemos que el chico falta seguido o que tiene bastantes justificantes, entonces hablamos con los papás. Dependiendo, porque hay chicos que desafortunadamente tienen alguna enfermedad que necesitan faltar, entonces pues ellos no, ya nosotros sabemos la situación. Pero cuando es que faltó dos horas un día, la siguiente semana faltó tres horas así, entonces sí se habla con ellos. Y si los papás saben, por así decir, de la situación, entonces se toman otro tipo de medidas. Ah, está bien. No, no hay otra duda. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Ok, mis horarios de atención, yo soy coordinadora del turno de expertino. Normalmente cuando hay clases estoy de una a ocho de la noche, de una de la tarde a ocho de la noche. Ahorita, por esta situación, yo vengo lunes y martes de doce a cuatro, aquí presencialmente en la oficina, y a los demás días es mediante correo electrónico. Mi correo electrónico es e-barraza-lazaro-cárdenas.edu.mx Ahí me pueden mandar cualquier situación que tengan los chicos. O si no, pues a servicios escolares-lazaro-cárdenas.edu.mx que es el correo que manejamos pues todo el personal de servicios escolares y coordinación. Es donde solicitan constancias, justificantes, ahí es donde tienen que mandar a escolares. Ya cuando es algo de un problema de profesores y de eso, pues ya sería mi correo, persona. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, muchas gracias. De nada, creo que... Hola. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, pásale. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, entraste al departamento de control escolar. Aquí mi nombre es Suelen Cristal Reyes Gutiérrez. Soy la responsable del departamento. Aquí mi función, pues es que todo se lleve a cabo, cualquier proceso que ustedes como alumnos necesiten. Aquí se empieza a armar desde tu expediente, desde el primer semestre hasta tu certificado de secundaria. Aquí este, si quieres te vamos a mostrar aquí cómo está conformada la oficina. Aquí tenemos el área de archivo. Aquí guardamos todos los expedientes de las generaciones. Si te fijas, tienen sus grupos. Nos vamos acomodando cada semestre por generación. Los que están de este lado son bajas y aquellos son generaciones más antiguas. Lo que tenemos en la parte de arriba es todo lo que llevamos en un sistema que se llama control escolar, que es el PASO, pero es de México, donde se recibe toda la información de ustedes, calificaciones, de ordinarios, de extraordinarios, de cursos, sus faltas, y de ahí podemos generar su certificado. Vamos a pasar con las compañeras para decirles cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, mira, ella es Mari, es la compañera encargada de atender desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ella hace historiales, ella hace constancias con promedio, ella hace duplicados de certificado y te ayuda igual con cualquier información que requieras dentro de la institución. Los historiales te los pueden pedir para una beca, para un cambio de escuela, y ese sí definitivamente es en este departamento. Es bien importante que sepas que un historial lleva una fotografía, sellos oficiales y firma del directo, irresponsable. Ella es Tania, Tania está encargada de quinto semestre, de quinto semestre, todo lo que requiera ese nivel es con ella. Un error de calificación, ya sea de captura o del maestro, los maestros le entregan a ella sus actas de calificaciones, su lista de asistencia y ella reporta todo en el sistema. Con ella salen sus boletas de calificaciones también. La compañera, ella es nueva, ella se va integrando con nosotras, es Marisol. Ella ahora nos está ayudando con lo que son becas Benito Juárez. Justo en este momento está empezando a validar en el sistema. La validación consiste en poner que está inscrito y reinscrito cada uno de los alumnos. Entonces lleva un poquito de tiempo, pero igual lo hacemos. Yadira Rivera, ella tiene el tercer, el, ¿qué es mi periódico? Tercero. Tercero. Tercero, igual hace la misma función que Tania. Calificaciones, inasistencias, revisa extraordinarios. ¿Qué más, Yadira? ¿Qué más hacemos, Yadira? Capturas de calificación, el programa de México y en el de aquí en la escolar interno. Se hace doble siempre el trabajo, porque se registra aquí y se registra en México. Y la compañera Belén pues ya está en el archivo, pero ella también se encarga. Ella se va a encargar, hay una compañera que no vino, que es la que se siente en aquella área. Ella es Gabriela, ella se encarga del primer nivel. Ella ahorita tiene muchísimo trabajo porque tiene que revisar cada uno de los expedientes de sexto, que traigan ya su documento final, y cada uno de los expedientes de primero, que esté conformado con toda la documentación que se requiere. Acta, el certificado de secundaria, sus documentos, todo lo que es un expediente se conforma aquí. Y si van a entregar algún documento que les haya hecho falta durante su inscripción, es a Control Escolar. ¿Ok? Pues básicamente es de lo que se encarga el departamento. Estamos en atención ahorita de 9 a 1. De 9 a 1 y el correo es Control Escolar, arroba Lázaro Cárdenas. Sí, está bien. Tengo una pregunta, para solicitar una beca, ¿la tengo que solicitar yo o cómo es lo que tengo que hacer? Las becas Benito Juárez no las solicitan ustedes. Nosotros las validamos y ya el sistema de becas decide si eres apto o no para la beca. Hay becas institucionales, pero esas no las maneja este departamento. ¿Ok? ¿Y si ocupamos sacar una justificación? ¿Aquí se saca? No. Justificantes de servicios escolares, nosotros son Control Escolar. Aquí vienes a revisar tus calificaciones. Casi siempre es la duda mayor con ustedes, que alguna calificación que no coincide con lo que les dijo el maestro, vienen y la revisan aquí con nosotros. Oh, está bien. Bueno, que tengan buen día. Igualmente. Mi nombre es Lizeth Gabriela Pérez Salatorre y soy la jefa de la oficina de recursos materiales. En esta oficina nos encargamos de recibir los reportes de si hay algún mesa banco dañado, algún baño no tiene papel o algún material está haciendo falta en su salón de clases. Entonces, en este lado, ustedes pueden venir y como pueden ver aquí hay una ventanilla. Ustedes por fuera vienen y en esta ventanilla está una compañera que se llama Elsa y ella tiene el computador. Y también en este espacio se dedica a prestar equipos de cómputo para sus clases, las computadoras, las laptops y les presta también los cañones. Y, pues, de este lado tenemos el espacio dentro de lo que tiene el curso materiales del compañero Omar. Es el área de inventarios y ellos se encargan de revisar todos los equipos inmobiliarios de la escuela. O sea, sufren algún daño, aquí recibimos el reporte y si hace falta comprar, cambiar una lámpara o algo así, aquí también lo escribimos y hacemos el cambio. Está bien. ¿Y si yo quiero pedir una computadora o un cable? Ah, pues tiene que venir. Aquí afuera ponemos un libro, que es un manual de registro, que está aquí. Y tiene que venir usted, si el maestro le toca el día de mañana de su clase, tiene que venir un día antes o unas horas antes, avisarle al maestro. Por ejemplo, apunta el nombre del maestro y si va a necesitar una laptop, un cable, un cañón, lo que necesiten, aquí lo apuntan. Le avista el maestro, viene y firma y él se lleva. Por aquí, pues, lo prestamos directamente al maestro, pero ustedes vienen y lo apartan. ¿Y qué pasa si todo es en el momento? O sea, que no se aparta por una persona. Pues, si tenemos equipos disponibles, se los prestamos. Porque contamos con un límite de computadoras aquí en la oficina, que son alrededor de unas 15 laptops que tenemos para el préstamo. Y si ustedes vienen en el mismo momento, hay la posibilidad de que no podamos cubrirle su necesidad, pero también, pues, si hay equipos, claro que se los prestamos. Ahorita tenemos un área de atención, pues, por la contingencia. Estamos de lunes a viernes, aquí en la preparatoria, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y aquí estamos atendiendo regularmente. Cuando hay clases presenciales, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, que cubren los dos turnos de clases para poder solventar estas necesidades. Y, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pierdo o rompo una computadora o un cable o algo así? Bueno, si es algo sencillo como un cable, se les pide que lo repongan. Y si es algo mayor en una computadora, pues, hay que reponerlo, ¿verdad? También se manda al área de informática para que revisen cuál es el daño que tuvo el equipo y lo evaluamos con el área de inventarios para poderles hacer entrega del resultado que hay. Si es daño total de la máquina, se le pide, pues, que adquiera un equipo igual o que reparen el daño. Está bien. Y para pedir las cosas, ¿tengo que dar mi credencial? No. Si eso es implicable, sí. O una extensión eléctrica, sí los prestamos con credencial. Pero tratándose ya de una computadora, como te comentaba, tiene que venir directamente el maestro encargado de la clase para que firme y puedan llevárselo aquí. ¿Y por cuánto tiempo puedo tener lo que me han prestado? Bueno, pues, siempre que lo piden en clases presenciales, es durante las horas de clase. Una, dos horas, depende del tiempo del maestro. Ahorita lo que estamos haciendo en este departamento, pues, es prestarles computadoras para sus clases en línea. Tenemos una dotación de 100 equipos, ya nada más me quedan alrededor de 6 máquinas y se las prestamos, pues, por tiempo ilimitado, en lo que ellos puedan adquirir un nuevo equipo en casa y ya nos regresan la computadora que les estamos prestando. Está bien. Muy bien. Mi nombre es María Hernández y yo soy la responsable de la oficina de recursos financieros. En esta oficina los chicos pueden hacer el trámite de el pago de su... Si llegan a perder su credencial de la escuela, aquí la pueden venir a pagar. Se paga en la primera ventanilla, última ventanilla, como lo vean. Este, el costo por la credencial son 50 pesos hasta ahorita. Pueden venir a pagar también las constancias con calificaciones, que les cuesta 21 pesos. Las constancias de buena conducta, que esas cuestan 12 pesos. ¿Qué otros pagos realizan aquí los chicos? Por ejemplo, si llegaran a reprobar algún examen en primer semestre, pues, tienen que solicitar extraordinarios. Esos extraordinarios se pagan en el banco, pero es importante que vengan a canjear su comprobante de pago por un recibo oficial y concluir su trámite en control escolar. Este, el horario ahorita en la contingencia que estamos atendiendo es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día. En un horario normal, trabajamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y, pues, prácticamente esos son los trámites que los chicos estudiantes pueden venir a hacer aquí en Ventanillas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa? Ya sí encuentro ya mi credencial, pero ya tengo el otro credencial. Tienes, no, tienes una semana para cancelar el comprobante de pago. Si tú vienes y solicitas el lunes, o vienes y pagas el lunes y dices, el miércoles la encontré, ah, puedes venir con tu comprobante y se te regresa tu dinero. Pero si ya pasaron 15 días, un mes, pues, no, porque la otra credencial, perdón, pues ya se te emitiría. Entonces, la otra credencial, ¿ya no valdría o sí valdría? Pues tendrías dos, nada más. Oh. Entonces, sí, sí tienen vigencia las dos. Oh, está bien. Y hay otro pago que pueda hacer aquí o... Pues no, aquí nada más cobramos ese, o sea, por ejemplo, alguna actividad especial, algún paseo, cosas así, aquí también se pagan con ayuda del Comité de Progradación en su nombre. Oh, está bien. Sí. Ok. Gracias, igualmente, mija. Bye, hasta luego. Estamos visitando el Departamento de Prefectura. ¿Está en los cuáles? ¿Qué se realiza en este departamento? En el Departamento de Prefectura realizamos el control de los alumnos, la asistencia de los maestros, un recorrido por toda la escuela para realizar que los alumnos estén en sus clases. Hay un control sobre el uniforme, hay control sobre los maestros, de que el maestro se ocupa algo con un apoyo con el prefecto. El prefecto puede apoyarlo para llevarle algún artículo. El alumno puede venir a Prefectura a revisar los horarios de los maestros. Se ocupa asesorías, nosotros lo ubicamos donde se encuentra el maestro, en qué parte de la escuela, se están dando asesorías en la biblioteca. Entonces, tenemos un prefecto por cada área, por cada semestre. De primer semestre está el compañero Alejandro, de segundo semestre está el compañero Alberto Llerena, de tercer semestre está Alberto Herrera. Hay un prefecto también en la tarde, está una persona encargada. En la tarde son tres prefectos por toda la escuela, por turno. No sé si gustaría decirle unas palabras para... Más que nada también nos basamos en la disciplina, con el reglamento de la escuela. ¿Tienes una pregunta más para la prefectura? La prefectura de primer semestre. Tenemos esta oficina aquí para la parte de la plaza cívica. En la parte del primer semestre hay otra oficina, está abajo de la escalera del segundo piso del primer semestre. Cualquier cosa que ocupen los alumnos pueden pasar con el compañero Alejandro en la mañana. En la tarde está el señor Víctor. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que tengan de prefectura. ¿Y un profesor no viene a consultar en la prefectura? Si vienen a preguntar, a pedir la hora de prefectura, nosotros podemos decir si el maestro está en camino o si el maestro va a tener una inasistencia. Les damos la hora y los podemos mandar a la biblioteca, a asesorías o mandarlos a descansar, tomar la hora libre. ¿Alguna otra cosa? ¿Nos haces perdido? ¿Alguna cura con los lagos perdidos? ¿Lasas perdidos no? ¿Dónde? ¿Artículos perdidos? Ah, artículos perdidos. Los artículos perdidos ya no los recibimos en prefectura, los recibe el servicio de escolar. todo lo que se entregue y se despierta al alumno se entrega en el servicio escolar Gracias